Bueno, ya finalizando esta jornada de adopción y aquí con uno de los cachorros que hoy se pudo finalmente coger por medio de las señoritas que están por aquí presentes y estoy aquí también con Lorena quien les va a indicar cómo fue este proceso del cachorrito. Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero pues bien. Nos encontramos con Sofía y Juanita, dos chicas de acá del sector de Suba, quienes pues toda la tarde estuvieron tras de este perrito pues tratándolo de coger, un perrito muy miedoso y pues agradecemos a las personas que tal vez lo conozcan, sepan si pertenece a algún núcleo familiar, pues que se comuniquen con nosotros directamente pues para que este chiquito vuelva a casa. Entonces pues queremos que nos cuenten ustedes un poquito cómo fue el tema del rescate de él. Bueno, lo encontramos en el barrio Compartir, estaba pues se veía flaco, le dimos comida, nos sirvió a cualquier lado que fuéramos, tenía este contacto en mi celular, llamamos y nos dirigimos acá, el perro corrió por todo lado, le tienen miedo a la correa, probablemente sufrió mucho de cachorro, bueno sigue siendo un cachorro y probablemente sufrió mucho, entonces por eso estamos intentando buscar un lugar en el que le puedan dar mucho amor y le puedan querer como se le debe. Bueno, ¿qué podemos decir de cachorrito? Pues la verdad hoy fue un día bastante complicado, han sido bastante horas pero realmente se siente una satisfacción bastante bonita, es saber que van a estar con personas que realmente aman esto, lo van a cuidar, lo van a proteger y sobre todo le van a buscar un muy buen hogar. Entonces pues la invitación es esa, que se conocen, alguien que se le haya perdido el perrito o si de ustedes está, poderlo adoptar, perfecto, es un perrito noble, es un perrito pequeño y ante todo un perrito muy amoroso. Bueno, gracias a ustedes por la intervención, entonces recordarles, es el perrito que hoy estuvo compartiendo con nosotros en la jornada de adopción y que se va a ir a nuestro hogar de paso de aquí de la localidad de Suba, recordarles y muy importante tener presente que puedan replicar y recompartir este video, apenas lo subamos a las redes sociales del día con los animales, ¿algo más para agregar, Lorena? No, que nos ayuden a compartir y pues si alguna persona está interesada en tomarlo en adopción, pues claro que se pueden comunicar con nosotros, ya saben que es un proceso responsable, que es para toda la vida y que tengan en cuenta que es un cachorro que necesita de mucho tiempo y amor, entonces pues mil gracias y pues nada, el día de hoy en la jornada de adopción se dio un perrito en adopción y pues nada, esperamos pues en ocho días por volver a repetir la jornada de adopción o en quince días, entonces para que desde ya se programen y participen y vengan a adoptar a tu peludo acá al Centro Comercial Plaza Imperial en Suba, entonces cordial invitación y feliz noche.